... Hace más de 10 años salí de Jerez porque el destino hizo que nos quedásemos sin futbolsal. Me tocó vivir en primera persona la desagradable experiencia de ver desaparecer lo poco que nos quedaba. Pero dicen que no hay mal que volviendo venga. Y gracias a esto tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Convertirme en entrenador profesional de este bendito deporte. Todo este tiempo me ha servido de mucho. He descubierto un nuevo país con sus diferentes culturas y un sinfín de experiencias. Y retos que me han hecho crecer en sobremanera. Y conocer a compañeros y a rivales que siempre llevaré conmigo. Fueron años inolvidables. Desde la distancia te vi dar tus primeros pasos. Y como devolviste la ilusión a nuestra gente. Ahora, 11 años después, es momento de regresar. De reencontrarme con el Ruy Mateos. Con el poli de mi barrio. El poli donde crecí. Mi poli. Ese donde siempre tuve el sueño de volver. El poli de mi barrio. Hoy, gracias al trabajo de muchos, este sueño se cumple. Y mi casa vuelve a ser Jerez. Este año crecemos juntos. El poli de mi barrio.